El director de Cáritas en Almería, Andrés Asensio, asegura que estas situaciones tan dispares nacen de la diversidad de factores que llevan a una persona a estar en la calle y por ello requiere de diferentes acciones estratégicas para su abordaje. Las personas sin hogar se encuentran en una situación de máxima exclusión y con una enorme limitación para acceder a los derechos sociales. Por tanto, la campaña pretende que la sociedad en general contribuya a exigir y reclamar una mejor protección social para las personas que se encuentran en una situación de mayor exclusión. También pide a los medios de comunicación que acerquen la realidad de los sin techo al conjunto de la ciudadanía y a las administraciones públicas que garanticen unos ingresos mínimos, unifiquen criterios para el acceso a la concesión de rentas básicas o mínimas e incrementen el esfuerzo en la protección social para las personas sin hogar. Cáritas de Almería llevará hoy su campaña Nadie sin hogar a los colegios Compañía de María y Safa. Se trata de la organización de varias actividades de sensibilización destinadas a que los alumnos conozcan el problema que padecen las personas que no pueden disfrutar de unos jardinos. Está previsto que se celebren charlas, encuentros y discoforum o proyecciones de vídeos con el objetivo de hacer visibles a los invisibles de nuestra sociedad y favorecer su integración. Así se explicará que las personas sometidas a la exclusión social no solo son aquellas que viven en un espacio público pero no están en un albergue y pasan el resto del día en la calle. También merecen atención social quienes se cobijan en refugios, alojamientos temporales para inmigrantes, residencias, alojamientos circunstanciales de apoyo a una vivienda insegura, según ha manifestado el director de Cáritas en la provincia de Almería, Andrés Asensio. La jornada de Cáritas en Almería en ambos colegios terminará con una fotografía tomada desde distancia con los niños en el patio, portando el lema de la campaña son derecho, no regalo nadie sin hogar.